Me conto para mí, la razón de mi existir Siento y me siento morir, pero tengo que seguir Las divas de mi corazón, las divas de mi corazón Tengo una pena de amor, tengo una pena de amor Me conto una pena de amor, lo tengo en mi corazón Necesito agarrar con un rango de licor Las divas de mi corazón, las divas de mi corazón Tengo una pena de amor, tengo una pena de amor Ahí saluda, nuestra reina de Durango, la señora Eva Ahí está, mira, ya viene su música, ¿eh? Claro que sí Viste Alameda Tengo una pena de amor, lo tengo en mi corazón Necesito agarrar con un rango de licor Las divas de mi corazón, las divas de mi corazón Tengo una pena de amor, tengo una pena de amor Tengo una pena de amor